Y alabar con todo el corazón, van a estar las letras proyectadas, así cantemos todos juntos. Más fuerte cantaré, que todo lo que ocurre bajo el sol lo puedes ver, y toda mi ansiedad desaparece ante tus pies. Yo puedo descansar, porque cuidas de mi ser, despierto y puedo ver que te quedas de otra vez. A ver cómo canta la UPS bien fuerte. Si el mundo está en tus manos, ya no temeré, ya no temeré, en ti confiaré. Si cuidas de tu sabes, yo confiaré, en ti confiaré. Y hoy te proclamarán, aquellos que han caído, y hoy de pie están, los que tenían miedo, y hoy son fuertes, los que aún sin verte, te encontraron, y los llevaste de la mano hasta tu reino. Te busqué primero, y hoy todo tengo, porque me añades cada día a tus contades. Si el mundo está en tus manos, ya no temeré, ya no temeré, en ti confiaré. Si aún cuidas de las aves, si aún cuidas de las aves, yo confiaré, en ti confiaré. Aunque ande por el mar y tenga mucho que temer, mi barca está segura, aunque durmiendo adentro estés. Yo puedo descansar, porque cuidas de mi ser, despierto y puedo ver que te quedas de otra vez. Amén. Amén. Un placer cantar con las chicas de Dulce Alabanza. Muchísimas gracias a Dulce Alabanza, que nos acompañó. Son increíbles, son increíbles las personas, así como las ven ustedes son siempre, y la verdad que nos alegra mucho compartir con ellas en esta noche, son un amor.